Hoy me despertas con mucha tristeza sabiendo que mañana ya te vas de mi Te juro mi vida que pensando en lo nuestro me pasé la noche casi sin dormir Ya no sé que tú te vas, que quizás no volverán, que muy triste soy esperable Mis mañanas si te vas, ya no sé mi amor, que te vas, te vas, ha llegado la hora De decirnos adiós, déjate buena suerte, hasta nunca me duele la voz Adiós amor, amor adiós, adiós Ya no sé mi amor, que te vas, te vas, ha llegado la hora De decirnos adiós, te deseo la suerte, hasta nunca me duele la voz Adiós amor Pa' que lo intenten El Jack Rink Ya no sé mi amor, que te vas, te vas, ha llegado la hora De decirnos adiós, te deseo la suerte, hasta nunca me duele la voz Adiós amor Adiós amor, adiós Adiós amor, adiós Adiós amor, si volvemos a encontrarnos Adiós amor El bien fin, cantarito Dale mamá Toma, toma Mucho mambo Mucho mambo Adiós amor